Fue durante una discusión que el hombre de 50 años apuñaló a su pareja también de 50 en cuatro partes de su cuerpo causándole la muerte. El crimen tuvo lugar el domingo a las 7 y media de la tarde, hora en la que se jugaba el clásico, en la vivienda en la que la pareja convivía, hacía un año, en la zona rural de Progreso. No tenían hijos juntos y se habían conocido a través de internet, según informó la jefatura de Canelones. El hijo mayor de ella no estaba en la casa cuando ocurrió el homicidio, pero declaró que las peleas eran habituales en la pareja, que varias veces se habían separado y luego reconciliado. La víctima fue hallada por la policía en la cocina de la casa con una cuchilla de 18 centímetros de hoja incrustada en el tórax. Él declaró que ella intentó agredirlo con el arma blanca y él se defendió, pero la justicia letrada del segundo turno de las piedras lo procesó con prisión por un delito de homicidio muy especialmente agravado. Gracias.